La oscuridad de mi ayer, intento nublar mi fe, mas tu soplo la quitó La derrota me gritó, y me quiso sepultar, mas tu estruendo la cayó Tu voz, esta llamándome, retoma sobre el mar Esa es mi voluntad Vamos a bailar, todos a celebrar, un nuevo amanecer Tenemos vida en ti, de nuestro lado estas Con tu sangre y redención, pagaste el precio en la cruz El cielo abriste para mi Tu voz, esta llamándome, retoma sobre el mar Esta es mi voluntad Vamos a bailar, todos a celebrar, un nuevo amanecer Let's go Tenemos vida en ti, de nuestro lado estas Let's go Tu gloria brilla, como el sol, irradiando vida a todo ser Venció la muerte, y vivo estoy Hoy De tu victoria, me apropio hoy De tu victoria, me apropio hoy, y en mi destino andaré Por tu gloria, viviré Tu gloria brilla, como el sol, irradiando vida a todo ser Venció la muerte, y vivo estoy De tu victoria, me apropio hoy, y en mi destino andaré Por tu gloria, viviré Let's go Let's go Let's go Vamos a bailar, todos a celebrar, un nuevo amanecer Let's go Tenemos vida en ti, de nuestro lado estas Let's go